Música Al entregar 216 mil desayunos diariamente y al instalar 348 mil 500 restaurantes escolares la subió su recompensa al ganarse el premio a la excelencia en el servicio público en las Naciones Unidas Concursamos con muchos otros países de muchos continentes pero ganamos como región porque estuvimos juntos compitieron a nivel de país nosotros vamos a nivel de departamento, a nivel de territorio Más de 120 países participaron por el ganar donde se llevó a Baná y la meta seguirá siendo mantener en cero la cifra de muertes por desnutrición en el departamento Continuamos con cero muertes por desnutrición teníamos en estudio dos muertes o teníamos en estudio dos muertes ojalá no sean por desnutrición pero al 2010 cerramos con cero muertes Desde ahora Maná es el programa de excelencia en el sector público primero en el país y en el mundo Tomate, brócoli, pimentón, lechuga y muchas más Estas son algunas de las hortalizas que muchos antifeños han sembrado gracias al proyecto agrícola de la organización FAO y la gerencia de Maná de la Gobernación Todos estos grupos de familias ya van generando ingresos adicionales para acceder a otros alimentos de la canasta familiar Hoy este proyecto cobra mayor trascendencia pues el departamento está impulsando la seguridad alimentaria a través de la marca Cosechas del Campo Producción Limpia Nuestro programa es un programa de siembra Sembramos porque allí empezamos a construir a dejar capacidades instaladas frente al tema de la seguridad alimentaria Un gran ejemplo del cultivo de huertas está en el profe Montoya un hombre que junto a su familia ha reconocido el valor de sembrar insumos agrícolas Todas las personas que tengan un pedacito de tierra, digámoslo así aprovechen esa tierra para sembrar y para cultivar sus hortalizas Nos ayuda también mucho con José Fernando porque le transmitimos pues como las ganas, el deseo y a la vez aprende cómo se siembra Es un agradecimiento muy importante en Antioquia al doctor Luis Alfredo Ramos y a la doctora Manolia Con este proyecto los más beneficiados son los antioqueños quienes han recibido capacitaciones en la plantación y la producción de alimentos autosostenibles para sus familias Hemos recibido una ayuda muy grande porque por el gobernador Me gustan las cosas pues novedosas y salen muy económicas porque la mayoría de los productos están en la huerta familiar La tortilla de acelga, el bizcocho de zanahoria, la avena de yuca, la cidrolada Dichas recetas son extraídas precisamente de los recetarios de Pau, Manday y la gobernación de Antioquia cuyo objetivo expresa cada día en la siembra de huertas que además de alimentar a las familias busca un bienestar social para todos los antioqueños